Día Mundial de la Justicia Social y los jóvenes de Cáritas salen a la calle. Aseguran hay mucho por hacer para construir una sociedad más justa. Y este año en concreto queremos hacerlo mostrándoles una serie de heridas sociales que encontramos desde Cáritas y dándoles la oportunidad de que pongan de manera simbólica unas tiritas sobre estas heridas sociales y que sirvan como pequeños gestos para poder mejorar. Recogen propuestas de la ciudadanía contra las lacras de sobra conocidas, la falta de empleo, falta de ética, problemas medioambientales o cualquier tipo y estado de pobreza. En nuestra capital, Cáritas trabaja con la colaboración de 50 jóvenes voluntarios. Y luego en los pueblos de la diócesis también se están creando grupos pequeñitos que están empezando a funcionar y que con ayuda del eje de este equipo motor poco a poco van saliendo adelante. Son jóvenes que dedican su tiempo en proyectos con personas sin hogar, cooperación internacional, comercio justo o atención a la infancia. Una labor callada y sensible, diaria, que no solo se materializa en efemérides como el Día Mundial de la Justicia Social. Bueno, pues también es importante que la juventud vea que también hay jóvenes en Cáritas, que también se puede ser joven y voluntario de Cáritas, que sabemos que muchas veces no está de moda y que incluso te ponen cara rara tus compañeros, pero que no por ser voluntario dejas de ser joven, sino que eres el joven que quieres ser, que tú decides ser. Para formar parte de esta sensible familia solo hay que tener 16 años cumplidos y ganas de construir una realidad cercana mucho mejor.